Ay, Galeña, cuando tú bailas la rumba Parece que estoy mirando a una flamenca española Mi zapatea con fineza y con dulzura Y la gente se alborota cuando a ti te ven bailando Cali, orgullosa de sus mujeres Su belleza ha llegado a todo el continente americano Por eso cuando bailo una caleña Una rumba punta menca Los toreros gritan Olé, olé, caleña Olé, olé, caleña Baila mi rumba flamenca Baila mi rumba flamenca Caleña, caleña Baila mi rumba flamenca Cuando tú bailas la rumba Los toreros dicen gole Caleña, caleña Baila mi rumba flamenca Ay, bai, 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 baila mi rumba flamenca Caleña, caleña Baila mi rumba flamenca Ay, caleña Baila mi rumba flamenca Caleña, caleña Baila mi rumba flamenca Tú no quieres que te diga que la flamenca es preciosa Bendito sea el gusano el sea que hizo la tela más bendita La leña de Iconos Que me traigan el toro que estoy envenenado Olé, olé, ay qué sabrosa, qué figura, qué bravura Qué caminado, qué dulzura, esa cintura Olé, olé, qué porte esos aleros, qué bravura Cuando van a la rumba, mi rumba flamenca Olé, olé, ay los turinos te dirán rusa ni napaleña No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!